Cualquiera que sea el país en el que un salvadoreño se encuentre el día de las elecciones, ya sea en tránsito o de manera temporal, podrá votar de forma electrónica presencial el día de las elecciones. Si una persona, por determinadas razones, ese día de las elecciones se encuentra fuera del país, podrá realizarlo en el centro de votación más cercano a donde anda realizando gestiones o de paseo. Para que un salvadoreño que viajó de manera temporal vote en el exterior, de acuerdo al magistrado Noel Orellana, se tomará como base el registro electoral nacional. Las juntas receptoras de voto en el exterior van a contar con el padrón electoral nacional. Cuando una persona llegue a un centro de votación, se va a identificar y van a confrontar su documento único de identidad versus el padrón electoral electrónico que estas personas van a tener. Una vez identificado, va a poder ejercer el sufragio y automáticamente se le va a escanear su rostro y ya va a aparecer que esta persona votó. Si en algún determinado caso, malintencionalmente, quiere hacer fraude y quiere ir a otro centro de votación, ya no va a poder realizarlo en razón de que desde el momento en que él votó y se le escaneó su rostro, ya está inhabilitado para poder votar una segunda oportunidad. Organizaciones como Acción Ciudadana cuestionan que la ley del voto en el exterior tiene como finalidad garantizar el derecho al sufragio de quienes viven fuera del país y no de aquellos que están en tránsito. Advierten que el que viajeros temporales puedan votar en el exterior podría dar pie a un doble registro y que pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso. En Guatemala, por ejemplo, yo estaba en Guatemala y voté allá. ¿Cómo va a saber la mesa que si yo vengo en la tarde acá, ¿cómo va a saber que yo estoy votando doble? La alerta que despierta estas declaraciones es que puede haber afectaciones en seguridad jurídica precisamente por esas posibilidades que se abren para una doble votación, por ejemplo. En el exterior, en 2024, habrá 81 centros de votación de los que 42 estarán en Estados Unidos. Para El Noticiero, Raquel Herrera.